Hola, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar, se escucha difícil Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar Así Hola, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar, se escucha difícil Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar Así Hola, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar, se escucha difícil Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar Así Hola, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar, se escucha difícil Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar Así Hola, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar, se escucha difícil Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar Así Hola, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar, se escucha difícil Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar Así ¿Qué es silbar, se escucha difícil? ¡Suscríbete!